en el Cauca, donde por lo menos 11.000 indígenas y campesinos mantienen bloqueada la vida panamericana en varios sectores. Los manifestantes exigen la presencia del presidente Iván Duque en la región para dialogar sobre lo que los indígenas llaman incumplimientos de los pactos acordados con la comunidad. Camilo Fajardo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora en el Cauca? Luisa Allina, muy buenas tardes. La saludo desde el sector Las Margaritas. Esto es el kilómetro 10 entre la vía Popayán y Píndamo. Aquí la Policía de Carreteras ha establecido un punto de control para evitar el tránsito de vehículos. Como lo había anunciado la ministra del Interior, la policía busca retomar el control de la vía panamericana en el norte del Cauca, bloqueada por manifestantes indígenas y campesinos desde la tarde de ayer. Como exigencia principal necesitamos que el presidente de la República haga presencia acá en el departamento del Cauca para poder plantear nuestras inquietudes, nuestras exigencias. Pero el inconformismo no es solo de los manifestantes. Afectados por el bloqueo, también piden al gobierno voluntad de diálogo que permita levantar la minda de resistencia en la que participan más de 20 mil personas. Que venga aquí y le ponga la cara a las comunidades, que qué es lo que está pasando, si le queda grande que renuncie o que diga algo, que nos colabore a todos porque estamos aquí parados, no hay dónde bañarnos, no hay comida. Varios conductores prefirieron dejar sus vehículos a las afueras de la capital del Cauca y evitar quedar atrapados en los trancones que alcanzan los tres kilómetros a la espera de las caravanas que toman la vía alterna Pindamó, Morales, Suárez, Timba. Dentro de contados minutos policía y ejército custodiarán una caravana que saldrá a tomar el corredor humanitario con destino el norte del departamento. Desde el sector de las Margaritas, Camilo Fajardo, CMI, La Noticia.